La Catedral de Toledo amplía los horarios para la visita cultural. Desde este viernes abrirá sus puertas los fines de semana por la mañana y por la tarde. De lunes a jueves también se permitirá la visita en horario de mañana. El precio se mantiene y los toledanos seguirán teniendo el acceso gratuito los domingos por la tarde y a primera hora de la mañana. La Catedral de Toledo amplía sus horarios de visita cultural para favorecer una mayor apertura y que esto ayude a todos a ir recuperando la normalidad que se tenía antes del inicio de la pandemia. Así a partir del viernes 9 de julio se podrá visitar la Catedral de lunes a jueves de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Los viernes y sábados en horario de mañana y tarde de 10 a 2 y media de la tarde y de 4 y media a 7 y los domingos desde las 2 hasta las 7 de la tarde. El cabildo de la Catedral Primada no ha modificado las tarifas de acceso para la visita cultural estableciéndose la tarifa general y la reducida para personas mayores de 65 años, familias numerosas y discapacitados hasta el 64%. De lunes a sábado el acceso al templo primado sigue siendo gratuito para todos los toledanos o residentes en Toledo menores de 12 años acompañados por un adulto y discapacitados de más del 64% con un acompañante. La tarifa gratuita se extiende a todos los residentes en la archidiócesis de Toledo también los domingos por la tarde. La venta de entradas para acceder al aseo toledana se establece, como viene siendo habitual, en la tienda de la Catedral y el acceso será por la puerta llana. Igualmente, desde el cabildo primado recuerdan que hay acceso gratuito por la puerta del reloj únicamente a las naves de lunes a viernes de 8 a 9 y media de la mañana, franja horaria en la que no se permiten visitas guiadas.